Esta es la tercera corte de la especialización, ya tiene 21 graduados, lo que es muy importante para un posgrado de una universidad pública. Ha sido reacreditada ante Coneau el año pasado por el plazo máximo que la Coneau concede en la reacreditación, por seis años. Es un placer y un gusto volver a estar entre ustedes, el profesor José Zappa, que en realidad ha sido el alma pater de esta especialización y por supuesto también es un honor tener acá a Marita McAllister, la presidenta del Tribunal de Cuentas, con su experiencia en materia de control que seguramente alimentará como consejo asesor a estas clases.